Bueno, pues personalmente estoy muy agradecido de que no nací en Corea del Norte porque literalmente este país es el infierno sobre la tierra y me da mucha pena por la gente que nació allí y que tienen que vivir cada día de su vida hasta que se muere en esa región del mundo abandonada, literalmente. Estas son unas cuantas imágenes, 20 fotos en particular, tomadas por el fotógrafo Eric Lafourier. Después de pasarse por Corea del Norte y de hacer estas 20 fotos que vamos a ver a continuación, el gobierno de Corea del Norte le pidió que borrase las fotos completamente, pero el hombre se negó porque él quiere que el mundo conozca la verdad y desde ese momento a este hombre se le prohibió oficialmente la entrada a Corea del Norte. Vamos a ver estas fotos impactantes. Empezamos con una estación de metro en Corea del Norte. Se considera un objeto muy estratégico por lo que los extranjeros tienen prohibido tomar foto de cualquier metro en Corea del Norte. Además, únicamente hay tres estaciones abiertas para los extranjeros. Otra foto impactante y muy fuerte vemos como tres soldados de Corea del Norte están literalmente arrancando con sus propias manos, de acuerdo, pues hojas marchitas del suelo para mantener la hierba perfectamente en perfecto estado. Esto supuestamente sería en un edificio, cerca de un edificio oficial, del parlamento, lo que sea, algún lugar importante, claro está, donde tienen que trabajar físicamente y recoger uno por uno con las manos del césped. O sea, es literalmente tortura, tortura al rojo vivo, impactante. Y veros de que el campo es bastante grande, o sea, que esta gente, pobre chicos, tienen que trabajar el día entero arrancando hilo por hilo. O sea, un castigo infernal, literalmente, ¿no? Bien, pues, ¿qué más? Esta foto fue prohibida también porque muestra a los niños malnutridos, cansados, como podéis ver, con caras de... Es que sin energía, literalmente, con la ropa, pues, en un estado muy malo, como podéis ver. Es que es muy obvio de que estos niños no están en condiciones perfectas para nada. Y por este motivo lo querían prohibir porque muestra un estado que no es perfecto. Pero como todos sabéis, en Corea del Norte les gusta enseñar lo que sería al militar con una forma perfecta, una cara sonriente. Esto es lo que sería lo que le interesa al gobierno de Corea del Norte enseñar al mundo entero. Cuando enseñan la realidad como esto, no les gusta. Otra vez, esto es lo que sería una vivienda común en Corea del Norte. Fijaros lo que sería el estado en el que está. Y también lo que sería la fuga de calor en invierno sería tremendo. Mucha gente en Corea del Norte se muere por, literalmente, congelarse por el frío que hace en invierno. En estas casas que están, literalmente, casi que se caen al suelo de un sofrón, es que te da pena, pena. Después de tomar esta fotografía, pues la cámara le fue tomada al fotógrafo por el guía que lo acompañaba. O sea que, literalmente, después de tomar esta foto, la cámara fue recogida. No sé cómo lograron guardar la foto. Será que se salvó en un chip, o en verdad, lo que sería en un USB, lo que sea. Pero, literalmente, no querían que la gente viese el estado malísimo en las viviendas. Seguimos con más. Las instalaciones industriales en Corea del Norte son sitios estratégicos a los que no se les permite tomar visitas o tomar fotografías. O sea, cualquier lugar industrial, por peor que luzca, por horrible que luzca, está prohibido tomar foto por ser un lugar, una vez más, estratégico. ¿Por qué motivo? No tengo una idea. Bien, pues, vendedores ambulantes, también hay en Corea del Norte, pero, como podéis ver, muy básico y solo tienen lo que sería kimchi tradicional. O sea, como podéis ver, pues es, literalmente, da pena. Da pena lo que sería cómo los vendedores ambulantes tienen que vender sus cosas, y es que simplemente es una locura. Una locura. ¿Qué más? Es lo que sería, pues, la cola de gente que está esperando el transporte público en las vías del ferrocarril. Con problemas de combustible y cortes de energía regulares, las colas enormes en las paradas de transporte público son comunes. Comunas comunes en Corea del Norte. Esta mujer está trabajando, pues, en una computadora súper antigüísima, como podéis ver, que está apagada, ¿no? Y está como que pretendiendo trabajar, no sé qué hacer, pero simplemente la foto lo dice todo. Una computadora de lo que sería de 1995. O sea, todavía está trabajando con este sistema básico, básico, que simplemente es lo que hay. Es lo que hay ahí en Corea del Norte. Es tremendo. Este, pues, esta vía, de acuerdo a un tranvía en Pyongyang, fijaros lo lleno que está. O sea, está completamente lleno de gente. O sea, ni siquiera se puede respirar y el vehículo es que se cae a pedazos. Tan mal está Corea del Norte. Tan mal. O sea, está malísimo. Estas fotos muestran lo que sería la realidad de este mundo, que muchas veces no lo ves. Es que es tremendo. Atentos al interior. Es que el interior está como que explotando de repente, ¿no? Es increíble. Es lo que sería una prueba de visión en el hospital de Pyongyang, que se cubre el ojo con lo que sería, pues, con una cuchara. Muy básico, una vez más. Una mujer que lleva a su hijo. Los habitantes no les gusta que les fotografíen porque tienen miedo de que vayan a ser castigados. Una vez más también. Los niños tienen que trabajar gratuitamente y ayudar a la agricultura. Ayudar con mano de obra gratuita a las cosechas. Claro, está todos los años. ¿Por qué? Porque simplemente para trabajar para el supremo líder. O sea, hay que trabajar gratuitamente todos los años y ayudar a las cosechas. Todos los niños. Impactante. Tremendo. ¿Qué más? Pues, esta fotografía fue prohibida porque simplemente está tomada desde un ángulo que no es respetable para lo que sería el gobierno de la República de Corea del Norte. Está prohibido fotografiar los monumentos, los líderes, desde el ángulo de la espalda. Pero las fotos con cabezas, piernas y otras partes del cuerpo recortadas tampoco son bienvenidas. Es lo que sería, pues, una casa antigua en Corea del Norte también, como podéis ver. En invierno, las estufas se utilizan para calentar las casas en las que también hay que cocinar alimentos. O sea, las casas, como podéis ver, en un estado casi, casi de... Bueno, es tercer mundista porque simplemente esta gente no tiene recursos para construir casas básicas. Es tremendo. ¿Qué más? Lo que sería con el mar de Japón, con la costa, ¿de acuerdo? Pues, hay púas que supuestamente protegen de invasores. Cuando en realidad no es de invasores. Es de simplemente evitar que la gente se escape de Corea del Norte. Escaparse de Corea del Norte, claro, está prohibido. Por lo tanto, hay púas en toda la costa de lo que sería con el mar de Japón. Por miedo de que la gente se escape y vaya nadando a lo que sería a otras partes del mundo. ¿Qué más? Las mujeres también son reclutadas para el servicio militar en el ejército de Corea del Norte también. Y su tarea incluye, entre otras cosas, ayudar a los campesinos en su trabajo agrícola diario. O sea, que si eres mujer también, como podéis ver, las caras de felicidad para nada. Están completamente, pues, molestas, tristes y también, pues, de un mal humor. Porque están forzadas a trabajar por el gobierno de Corea del Norte y sin elección. ¿Qué más? Debido a la escasez de combustible, los automóviles en Corea del Norte utilizan combustible que se utilizó en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Combustible barato, de baja calidad y obsoleto que hace que los vehículos se, pues, como podéis ver, se estropeen constantemente. El romance también es muy prohibido en Corea del Norte. Sobre todo si eres militar, esta foto es literalmente prohibida porque es imposible que a un militar, pues, de Corea del Norte se le muestre en una posición tan vulnerable con una mujer. La verdad es que simplemente es un insulto para lo que sería para estos muy, pues, como diría, pues, orgullosos militares de Corea del Norte, ¿no? ¿Qué más? Esto es lo que sería, pues, alojamiento en Corea del Norte con la frontera de Corea del Sur en la ciudad de Kaensong. Pues, alojamiento, como podéis ver, es que se caen pedazos. Edificios de hace ya, pues, no sé, 100 años o más que es que simplemente da pena. Da pena. Así es como tiene que vivir la gente en Corea del Norte. Y, por último, las mujeres desde 2015 en Corea del Norte también hay que ir a lo que sería al servicio militar por la escasez de reclutas masculinos. Las niñas también han sido reclutadas para el servicio militar. Forzado. Claro está. Porque no hay hombres. Porque los hombres, pues, muchos se mueren malnutridos. Claro está. Y ahora mismo las niñas también las obligan a formar parte del ejército. Impactante. Esto es lo que sería, pues, Corea del Norte. Es tremendo. Es un mundo aparte. Como dije antes, me da una pena tremenda porque la gente que vive allí se le ve en la cara. Están cansados, tristes, pues, malnutridos. Claro está. Están en constante estado de tristeza total y de, pues, simplemente de cansados. Están cansados constantemente de que todos sus días en ese país es un calvario. Es un infierno para ellos. Es tremendo. O sea, yo no puedo creer realmente de que todavía en el siglo XXI los grandes países del mundo, la ONU, por ejemplo, nunca van a intervenir. ¿Por qué? Porque no les interesa. Y la gente que nace allí, que vive allí, tienen que vivir como esclavos en su propio país. Y bien, pues, nada más. Con este video espero que este video, pues, por lo menos haya, pues, despierto un poco el interés y el saber de que realmente si estás viviendo en un mundo occidental, da igual que país sea, es mil veces mejor que Corea del Norte. Te lo aseguro. Mil veces o por lo menos diez mil veces mejor que Corea del Norte. Y estas fotos lo demuestran literalmente en blanco y negro. Nada más. Nos vemos, como siempre, en los próximos videos de AfMind. Hasta pronto.